Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo, eh Sé que llame primero pa' vernos, plus comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite, y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras Con la onza de creepy, la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera Mami, yeah Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesar de que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida Ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Ya está el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero, pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí No te escogí, no te escogí, yo te escogí Memories you repeat every weekend, I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight Long as you keep coming and I'm fucking you right No mind me, I'm more Another chance for me to be you a show Y yo en ti confía ¿Dónde está lo que juraste? Dígame cuándo fue Por ti yo no me estreso, salí de preso El tonto de las que tengo me hizo olvidarme de ti Fueron las gestas y no ha sido fácil Controla las ganas de buscar a Isabela De Europa no te escogí